Si se puede, y uniéndolos con diferentes colectivos antidesahucios, sociales, de ayuda a los refugiados, hemos hecho un pequeño acto aquí en Alcobendas para decirle a esa Unión Europea fascista y xenófoba que así no, que Europa, desde la ilustración, ha sido siempre un continente de acogida, que España siempre ha sido un país de acogida, que una vez nosotros fuimos refugiados huyendo del fascismo, ese mismo fascismo que ahora en Estados Unidos, con Donald Trump y en algunos países de la Unión Europea, está haciéndonos volver a épocas anteriores a 1945. Por eso le vamos a decir a Alcobendas, así no, estamos con los refugiados, Alcobendas solidaria, Alcobendas de todos y de todas. ¿La política de Donald Trump y de la Unión Europea por el tema de la invigración? Pues una lástima, un desastre, la verdad. Eso me parece, la política de los países europeos y de Donald Trump, un desastre, una lástima. La gente no la quiere refugiar en ningún sitio y la gente de aquí para allá y de aquí para acá y nadie la ayuda, la verdad que es una pena. San Sebastián de los Reyes es una ciudad de acogida, yo tengo a mis hijos en el extranjero y quiero que les traten como personas. Es una vergüenza la política de Trump. Gracias por ver el video.